y bueno estamos aquí ahorita veran que la pantalla se traba con mi cabeza aquí en la mini pantalla donde ustedes me pueden ver cosa de esto todo ya no este y bueno esto es lo que hoy estamos haciendo un poco de escuadilla pueden ver ya tenia un pedazo pero yo creo que lo haré un poco mas como pequeño por eso a poco estamos casando una mosca para hacer ámbar se que no se nota bien la cámara nada por eso tendria que estar sacando de la pantalla y en lo que escucho música de google este 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 espera espera un momento tracería este 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 que este 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 Como va a ir Muy bien nuestro peso Tal vez si la ven Es esa Que desde esto Esto es el dinosaurio Tal vez sigo buscando por La mosca esa Si todavía tengo mucho No es plastilina, ahora si ya Tengo mucho más Para que Siento en mi sillita Sillita Continúa Si no que me estaba corriendo Va a ser por la mosca tal vez La mosca me estoy Loco La cola está un poco ¿Puedes dejar de pedir? Sí No se va a correr No, puede que la la he visto por el pie Su mano Más o menos se ve Como el cuerpo de Blue Ahí abajo Ustedes saben si me gustan mucho los dinosaurios Voy a ir a ver Voy a ir a ver la de Jurassic World Con Kindle Ah, se preguntan por el último live que había hecho Cantier Este, donde estaba Este, donde estaba Este, me agarrando Dinosaurios Ahm Pues, el juego todavía no ha salido Nomás Yo ya lo voy a descargar Hasta después Un video Como Como lo puedes descargar Todo No puedo dejar muchos links No sé muy bien De esos links No, no creo que esté Por ahí la mosca ¡Sacarré! ¡Ven! ¡Nada, rosa, bebés! ¡Oh, ja, ja! Me necesito algo con que cerrarlo Voy por un hilo Ahorita voy a regresar No me voy a tardar demasiado tiempo ¡Ahora! Gracias. 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 ¿Parejo uno en la escuela? No sé. Patitas. Paso las patas. Patas están difíciles. Son patas. Patas. En serio un raptor es mi grande. ¿No? Ustedes entienden. ¡Vamos! creo que está muy grande ahora ya quitamos esta mosca no se si me tardo ahorita puedo ir a Terry si saben que si están no los de la canal Terry es mi hermano canino disculpe no tengo hermano algunos saben que ustedes tienen hermanos tan agradecidos pero ya él es mucho mejor que tener hermano humano no te quita tus juguetes no se mete en tus videos es un poquito más fácil de cuidar para algunos para otros es como bueno vamos a usar Terry si te trae si de esa manera pero a ver ahorita todavía todavía le queda tiempo así que este canal si la usando Terry como parte de la mascota el canal tendría que ser un poco de este como más grande para los brazos que estamos con que Gracias. 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 No se cuando mas matar la mosca, esperamos con mamá Antes de comenzar a hacer esto, fail alert, esta haciendo el dibujo Osea no soy tan buen dibujante Uh, esperense Hola ¿Quién quiere ámbar? 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Quieren ver qué creces? Voltean las letras Puedan saber qué es Un T-Rex Voy a poner más Y ¡Gracias! ¡Pueden! ¡Gracias! 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 ¡Ya he vuelto! ¡Estoy tomando ya! ¡Ya! ¡Ya se me coleta! Ya he comido otra todo lo que necesitaba ya pica la mosca y ya pues ahora voy a continuar con Blue cargado por Star Lord creo que veo todo la mosca a mi mamá ya se ha tardado como 20 minutos creo que está en el parque o si nos murió no sé por qué está sacada comienzo agarro parte para el cuerpo está bien no sé cómo de los pies parece el mismo tamaño me parece que esto usa toda la plastilina no plastilina ahora se me va porque no es plastilina esto es arcilla para reales no para Lego no sé si me entienden yo he armado cosas de mi cano mi papá dice es que todavía los niños usan este Lego los grandes usan mi cano este a mi también me gustan Lego juego con Lego me gusta mi cano este yo casi no hago Lego y todo no mucho no mucho baby blue no sé si hayan visto en el trailer ya de ya de escorso en kingdom pero actualmente el primer dinosaurio que Owen Blue vio 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 fue blue algo así lo entendí en el trailer y lo que se Gracias. Gracias. Normalmente no tan perfecto. Pero bueno, eso es algo. Yo no tengo Facebook. No tengo Facebook. No, no tengo Facebook. No, no tengo Facebook. No tengo Facebook. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está ligero? ¿Cómo está ahorita? ¿Qué vi que ibas a llegar con tipo? ¿Qué vi que ibas a llegar con tipo? ¿Tiene rollout? No, me vi. ¿Tú no hay que meter en escaseo? Venga, para acá. No, no. No me gusta. ¿La verdad? ¿Y para qué quieres la música? Ah, para hacer ámbar. ¿Qué es eso? Resina facilizada. ¿De mosca? ¿Qué asquerosidad es esa? Nomás le pongo un tratito, le pongo la resina, la espero. ¿No crees que les duele a la mosca? La voy a matar. Tú vas a matar a moscas. Ah, pero no así. No, pero la voy a poner ya muerta. Mamá. ¿De qué? De chucho. Estoy grabando video. Estoy grabando video. Sí. No estamos haciendo nada. ¿Algo? ¿Quieres ayudarme? No voy a lavar a chucho. Ahí va. ¿Me quieres ayudar? ¿Ah? ¿Me quieres ayudar? Ah, estoy haciendo arcilla. Ja, ja, ja. No voy a lavar a chucho. 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 Gracias. 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 ahora por la cabeza, la cola y eso se me hace un poco más complicado la cola y eso se me hace un poco Oye, ¿dónde agarraste esos guantes? Yo los tenía para agarrar aquí ¿Cuántos más? No sé, Lucho Quedó el de mi tinte ¡Cabezada! ¿Se va quedando? ¡Cabezada! Gracias. Gracias. Es mucho más complicado que dibujar. Terry. Mi hijo. Mi hermano. ¿Estás asustado? Sí. Ya. Es un poco más. Ok. Para dar blu. Ay, chito. Ay, bien. No, 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 no. Ay, bien. Mi hijo. 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 No, no, no. ¿Qué bonito? Perfecto. Pfff. Gracias. 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 Este. Nos vemos. Hasta la próxima. Este. ¿Estoy hablando en tiempo real? No. ¿Cómo que estoy hablando? Ay, espérame un momento. Bueno. Y nos vemos hasta. Hasta la próxima.